Muy buen día, estamos a 6 de noviembre del año 2012 preparándonos para la décima edición Seca y las señoritas candidatas a Reina Seca tienen que rendir una entrevista sobre una mujer investigadora destacada para poder juzgar sobre sus valores, habilidades, modelos a considerar y Ashley Aguilés nos viene presentando reseñas de distintas mujeres de la humanidad Ahora nos toca hablar de Marie Curie Ashley, la escuchamos Bueno, como mencionó el doctor, vamos a hablar acerca de Marie Curie Marie Curie nació el 7 de noviembre de 1867 Ella fue una física y química polaca, sin embargo nacionalizada francesa posteriormente Ella cuando era niña, la mayor parte de su país, Polonia, estaba ocupada por los rusos por lo que ellos habían implementado sus costumbres y tradiciones Recuerda, ¿en qué año nació? 1867 1867 O sea, en el 67 estaba Polonia ocupada por los rusos Así es, sí Y pues debido a esto, ella y su hermana Sofía tuvieron que asistir a clases clandestinas que se daban en un pensionado, donde se enseñaba acerca de la cultura polaca, la cual se estaba perdiendo Años más tarde, su hermana Sofía murió a causa de tuberculosis Esto representó un duro golpe en la vida de Marie, por lo que ella se alejó de la religión católica romana y se volvió agnóstica Ella continuó sus estudios y se graduó a los 15 años, siendo la primera de su promoción Y ella tenía una gran pasión que era la lectura, principalmente se inclinaba por la historia natural y la física En 1891 Permítame decirte, mira una receta interesante Clandestinidad y lectura Sí Y cultura También Era una mezcla explosiva Definitivamente, porque la inspiraron a ella a inscribirse en la Universidad de Francia, en el Instituto de Matemáticas Y así en 1893 obtuvo una licenciatura en Matemáticas ¿En 1893? Sí En 1893 Y un año después obtuvo en cambio una licenciatura en Física Y en ese mismo año conoció a quien sería su esposo, Pierre Courier, quien era profesor de Física en dicha universidad Un año después de conocerse, ellos se casaron y juntos comenzaron a investigar acerca de muchos temas Luego de su doble titulación, la próxima meta de Mary fue un doctorado Hasta ese entonces solamente una mujer alemana había logrado doctorarse Ella se propuso obtenerlo y el primer paso para esto era decidir el tema de su tesis Debido a que recientemente se había descubierto acerca de los rayos X y de la radioactividad Le llamaba mucho la atención este tema, por lo que decidió que su tesis se trataría acerca de eso Un tema de autoridad, de punta en ese entonces Exacto Y comenzó sus estudios con el apoyo de su esposo, Pierre Comenzó a investigar acerca de la naturaleza de ciertos rayos desconocidos que provenían del uranio Estos estudios fueron iniciados por Henry Becker Y así, el 25 de junio de 1903, apoyada por el mismo Henry Becker y su esposo Ella sustentó su tesis que se denominó Investigaciones sobre Sustancias Radiactivas Con esto ella logró obtener su afanado doctorado Y también obtuvo el galardón del premio Nobel en Física debido a su investigación, a su tesis Y esto la convirtió en la primera mujer en obtener un premio Nobel En Física, trabajando en Química y usando Matemáticas Sí, exacto Y por esto también, unos años más tarde, recibió un premio Nobel en Química Debido a su descubrimiento del elemento radio y el elemento polonio Esto hizo que ella se convirtiera en la única persona en la historia de los premios Nobel En haber obtenido dos galardones en dos distintas especialidades En Física y en Química En 1904, su esposo falleció trágicamente atropellado Y luego de esto, el cargo de catedrático en la Universidad de Francia que él poseía Fue otorgado a Mary Eso fue en 1908 Cuatro En 1904 El atropello de él Sí Entonces, ella aceptó el cargo y se convirtió en la primera mujer en ser catedrática universitaria en Francia Luego de esto, la concurrencia para su primera clase fue sumamente grande Pues las expectativas que se tenían de ella eran realmente altas En su primera lección, ella habló acerca de la radioactividad Que era el tema con el que ella se había lanzado a la fama, se podría decir O la lanzaron a ella a la fama La lanzaron, exactamente Con los premios Nobel que recibió En 1934 Ella quedó ciega Y luego de esto, murió a causa de una anemia aplástica Que se cree fue producida por la radiación que recibió durante sus estudios Acerca de la radioactividad Ya que en ese entonces no se conocía acerca de los daños que producía la radioactividad en el cuerpo Y no usó la debida protección Así que falleció el 4 de julio de 1934 en un hospital en Francia Tu familia en Francia Pero tuvo que soportar, sobrevivir La pobreza Siempre teniendo en cuenta Vamos a educarnos de trauma Del cuadro de valores que está atrás ¿Cuáles identificaría más juntitos a Marie Curie? Bueno, yo creo que la responsabilidad La honestidad El respeto también La lealtad, sobre todo A su esposo Pues ellos estuvieron juntos hasta el último día de la vida de su esposo Pierre La humildad La humildad Porque a pesar de todo Ella no se vanagloriaba De los galardones que recibió Ni de las condecoraciones Ni de los halagos que recibía Por todos sus estudios y conocimientos Y pienso que los demás también la identificaban Pues debido a que ella un tiempo fue cristiana Con valores muy arraigados Practicaba a todos ellos en su vida y los aplicaba a diario Las señoritas deben saber cómo Marie pasaba su tiempo con Pierre En las vacaciones Sí, cuando ellos se casaron Decidieron comprar dos bicicletas Y luego de esto, durante todo un verano Decidieron recorrer Francia en estas bicicletas juntos Sería algo así como su luna de miel Y así era como ellos disfrutaban juntos Fuera del ámbito de investigaciones Del ámbito profesional Sino más bien en un ambiente más sentimental, digamos Se imagina usted Francia en Verano Debe ser preciosa Cuando tenemos uvas, manzanas Yendo de granja en granja Comiendo con los campesinos Disfrutando el tiempo Bueno, así le agradecemos por su presentación ¿Cuál es el próximo personaje? La verdad es que estaba bastante complicadito Así que aún no he decidido Dejemos que sea sorpresa para la próxima grabación Bien, entonces la esperamos Claro que sí Gracias